¿Cuáles son las facilidades que nos han dado? ¿Cuáles son las facilidades que nos han dado? Necesito a la gente que vayan como siempre, que la necesitamos y que para nosotros es lo más importante. Y a raíz de ahí esperemos que sigamos con la raza positiva en todos los sentidos y para eso estamos trabajando y peleando y el equipo está mentalizado.